No lo vas a poder creer, Nashville prohibió utilizar las camisetas del Inter de Miami en su cancha. Así es, todo hincha visitante que asista al encuentro no podrá utilizar la camiseta rosa ni negra del Inter de Miami. Esto se debe a que se llena de aficionados que hinchan por el Inter de Miami, y en lugar de ser locales terminan siendo visitantes, como todos los equipos que juegan contra el equipo de Leo Messi. ¿Qué pensás acerca de esta prohibición de las camisetas? Quiero leerte en los comentarios.